Increíble lo que está pasando en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América. Jordan da marcha atrás y presionará para que se vote un tercer orador. Patriotas, en un giro sorprendente de los acontecimientos, el representante Jim Jordan de Ohio cambió su postura de apoyar a un presidente interino y en su lugar anunció su intención de realizar otra votación en su candidatura a presidente. A pesar de enfrentar una creciente oposición de sus compañeros republicanos, Jordan ha decidido seguir adelante con su campaña para el puesto. El momento de la próxima votación sigue siendo incierto. Amigos, esta decisión se produce a raíz de una fuerte reacción de los republicanos de base, incluidos muchos de los partidarios de extrema derecha de Jordania. Argumentaron que elevara al presidente interino, el representante Patrick T., MC Henry de Carolina del Norte, entregaría efectivamente el control de la Cámara a los demócratas y sentaría un precedente desfavorable. Este último giro en el drama de los oradores republicanos resalta las profundas divisiones y el desorden dentro del partido. Incapaz de apoyar a un candidato que los lideré, el partido republicano ahora lucha incluso por llegar a un acuerdo sobre una solución temporal que permita que la paralizada Cámara funcione mientras resuelven sus diferencias. Patriotas, después de quedarse corto en dos votaciones consecutivas para presidente, Jordan, un firme cofundador del House Freedom Caucus y favorito del presidente Donald Trump, inicialmente indicó que no presionaría de inmediato para una tercera votación. Sin embargo, ante una oposición cada vez mayor y un apoyo cada vez menor, ha optado por persistir en su búsqueda del puesto. Durante una polémica reunión a puertas cerradas, los partidarios de Jordan exigieron que continuara su campaña, a pesar de la propuesta alternativa para empoderar a MC Henry. La idea enfrentó una fuerte resistencia, y varios miembros expresaron sus objeciones y declararon que el plan estaba muerto al llegar. Los ánimos estallaron cuando se ventilaron las quejas y se lamentó el estado caótico de la Cámara. MC Henry, como portavoz pro-témpore, ocupa un cargo creado tras el caos del 11 de septiembre. Requiere que el presidente prepare una lista confidencial de legisladores que asumirían temporalmente el cargo en caso de una vacante. Con la destitución del presidente Kevin McCarthy este mes, la regla se activó y MC Henry, un aliado cercano de McCarthy, fue el siguiente en la fila. Sin embargo, el alcance de los poderes de un presidente en funciones es motivo de controversia debido a la naturaleza sin precedentes de la situación. Algunos legisladores de ambos partidos creen que aprobar una resolución que faculte explícitamente a MC Henry para realizar asuntos legislativos durante un periodo definido eliminaría cualquier incertidumbre. Actualmente se está debatiendo el momento de esta resolución. Mis amigos, la vacilación de Jordan se produce después de que en votaciones anteriores se quedó muy por debajo de la mayoría necesaria para asegurar la presidencia. El miércoles, su apoyo se erosionó aún más cuando más republicanos se negaron a respaldar su candidatura. El representante Warren Davidson de Ohio reconoció las profundas divisiones dentro del partido y expresó sus continuos esfuerzos para persuadir a los republicanos a cambiar su lealtad a Jordania. Sin embargo, muchos miembros siguen amargados por las acciones de los partidarios de Jordan, que forzaron la salida de McCarthy e inicialmente se negaron a apoyar al representante Steve Scalise de Louisiana, la elección inicial para suceder a McCarthy. Si bien la propuesta para empoderar a MC Henry ha enojado a los republicanos de extrema derecha, que la ven como una colaboración con los demócratas, queda por ver cómo se desarrollará esta lucha de poder en curso dentro del partido republicano. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.